Prácticamente ya es la recta final del primer mes del año y el turismo en Durango bajó naturalmente pues la ocupación hotelera se mantuvo en 35% tras las fechas decembrinas. Por tal motivo el clúster de servicios turísticos del estado de Durango le apuesta a la comunicación entre los municipios para mantener el flujo de visitantes y sobre todo el reforzar la marca Durango en otras partes del país. Así lo confirmó el presidente del citado organismo Fernando Durán Escobosa. Este mes ha estado la ocupación baja, los visitantes han sido pocos, andamos aproximadamente en el 35% de ocupación más o menos en los hoteles aquí en Durango. La perspectiva pues es seguir conjuntamente con las autoridades promoviendo que vengan a Durango tanto en las ciudades de alrededor como las de más allá en los municipios que sea un intercambio con municipios que vengan a Durango que vayamos a los municipios de Durango más alejados que haya pernocta para que haya movimiento de noches de hotel. Nosotros como clúster, las empresas integrantes del clúster hacemos sinergia con las autoridades, hacemos productos para poder vender, hacer paquetes para que la gente venga a Durango y promover conjuntamente con las autoridades la visita a Durango. Sabemos que tenemos atractivos, sabemos que la gente tiene que venir, lo único que necesitamos ahora es que nos conozca.